Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va siendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Y yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Tú el último Cariño mío Tus aguas van formando Un mismo río Tus sueños se va siendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Y ya no hay diferencia Y ya no hay diferencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.